¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el Indivisible. Vamos a seguir con las aventuras de Ashna. No recuerdo muy bien qué estaba haciendo realmente. Tengo que poder saltar. No recuerdo los botones. No recuerdo ningún botón. Hace semanas que no juego. Jugué mucho un día para grabar varios vídeos de golpe y desde entonces pues ha quedado. Noten, pulsado, B. ¡Yey! Vale, conseguimos este y con este conseguimos 15. Con 15 hacía algo. Creo que... Sí, no... Así, así se concentra uno. Vamos a ver a... Estos dos. Tú necesitabas 20. ¿Y tú también o...? 20. Pues... Una lástima. Sentencia, sí... ¡Wiii! Estábamos en el tema de... No, me he saltado a la torre. La torre estaba completamente en la dirección contraria. Fantástico. Fantástico. Que vamos a ir a... Luchar contra alguien... Quizá no lo tengo muy claro. No, ¿y va bien? No, sí, aquí es. Que nos vamos a meter en el... El agujero este... Y... Vamos a viajar entre... Portales y esas cosas. Que nos vamos. Vamos a concentrarme. Y ya está. Que igual han quedado algún... Algún espíritu de estos por... Por conseguir. En alguna parte. Y es posible que hacer esto avance el juego. Y si no los he conseguido todavía, pues se pierdan. Pues esto es algo que pasa en estos juegos. Coleccionables que se pierden y demás. Pero no voy a patearme ahora todos los mapas intentando buscar cosas. Porque claramente me faltan habilidades. Así que yo voy a tirar para adelante. Y vamos a ver qué pasa. Ah, cierto. Angu dijo que si uso el portal de Alan, no podré regresar. ¿Debería entrar? Sí. Creo que estoy preparada. Alan, allá voy. No asume que será mi... Wow. Hola. Retudan, ¿sabes? Del portal de Chakra. Lo acabo de atravesar. ¿Ese chisme funciona? Yo creía que me hacía vigilarlo para disimular. Pues entonces... Con la autoridad que me concede el monasterio de Alan, he de detenerte. Los protectores decidirán tu destino. Espera, no hace falta. Viene con nosotros. Kushi, se ve ahí. Estábamos muy preocupados. Estáis bien. Está bastante bien, pero resulta que Kala ha despertado. Y debemos ir al Sumeru. Estábamos escoltando a esta joven llamada Ashna, porque nuestro objetivo es volver a encerrar a Kala. Entiendo. Es un asunto serio, pues. Creo que en esta última frase le he perdido... ¡Wow! ¡Lanshi! ¡Lanshi! ¿Kushi? ¿Ese es tu perro? ¡Joder! Todos estos animales molan un montón. Ah, Lanshi vive en el monasterio. No es de nadie, es libre. Pues que nos acompañe. Me temo que antes de nada tendrás que ir a ver al monje supremo en el piso de arriba del monasterio. ¿Qué? ¿Aún no podemos ir al Sumeru? No. Todo lo relacionado con el Sumeru hay que consultarlo con los protectores. Venga, vayamos a ver a Padmuz. Tal vez nos ayude. Bueno, vale, si tú lo dices. ¡Perrito! ¡Perrito, ven, perrito! ¡Vay a ver a Padmuz, por favor! No podré terminar mi trabajo hasta que lo hagas. Estos troncos son cada vez más pesados. Vale, como quieras. ¿Pero por qué los llevas? Bueno, no, igual. El perro ha ido para allá, así que yo voy para la dirección contraria. Guarda partida antes de que pase algo. ¡Hop, hop, 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 hop! ¡Ja, ja! ¿Qué vamos a encontrar por aquí mapa? Esto era... ¡Ja, ja! ¡Hop, hop! No... Saludos, Ashna. ¿Has venido porque deseas escalar el monte Sumeru? Sí. ¿Sabes quién soy? Sé muchas cosas. Pues entonces sabes que tenemos prisa. Paciencia, pequeña. Si quieres escalar el Sumeru, primero he de solicitar una audiencia con los protectores. ¡Pero si ya está allí! ¿A qué tiene tanta historia? La última vez que estuviste en el Sumeru, el resultado fue el despertar de Kala, ¿no? Bueno, sí, pero... Pues entonces debemos deliberar sobre este asunto. Me he perdido una frase. Espera, ¿te vas a ir sin más? Yo también quiero hablar con ellos. No puedes. ¿Por qué no? Porque son nuestras costumbres y nuestras normas. Solo los iluminados pueden acceder al santuario interior. Menos de cerrada. ¡Yo soy muy iluminada! Además, tan solo quiero subir a esa estúpida montaña. ¿Qué hay que preguntar? Si no eres capaz ni de cumplir esta regla tan sencilla, hago inseguro que los protectores te considerarán indigna del Sumeru. Ashna, deja que se vaya. Unos minutos, no van a cambiar nada. Relájate. Pero si resulta que sí cambian algo. Ten paciencia, Ashna. No quiero ni horta. Si deseas estar preparada a nivel espiritual, te recomiendo que recibas la sabiduría de los monjes que encontrarás en este lugar. Es evidente que tienes la cabeza llena de deseos terrenales. ¡Ah, vale! Ashna, estos monjes son un grupo de iluminados. Todo cuanto hacen tiene su motivo. Perfecto. Ellos encontrarán el mejor camino. A mí me parece una panda de estúpido sablo todo. Bueno, saben mucho, sí. Además, no se supone que tú eres un protector, Sebey. ¿No puedes ayudarnos? No me corresponde opinar al respecto. Además, hace mucho que me fui de este lugar. Estamos aquí sentados sin hacer nada. Mientras Kala podría destruir el mundo en cualquier momento. Como no nos queda otra que esperar, aprovechemos para hablar con los monjes. Puede que le aporten sosiego a tu alma. Vale, pero solo porque tú lo dices, Thorani. No habléis tanta gente tan deprisa, porque no puedo, no puedo con mi vida. Señor. Creo que igual la parte de atrás es pelo, pero la de delante son anillos de acero. Renuncia a tu mente terrenal. Los iluminados viven en el mundo, pero no se dejan contaminar por él. Para ti es fácil decirlo. No tienes a gente viviendo en tu mente terrenal. Que ni te complazca ni te preocupe aquello que haces si no deseas. Que sepas que esas emociones solo existen dentro de la mente. Lo que te digas. ¿Algo no? ¿De qué es la estatua? ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Es una máscara o es una cabeza de verdad? Tienen elefantes. ¿Esos son ovejas? A ver si veo más. También es monje. Tiene su ojo rojo. Los monjes... Luta. Los monjes me adoptaron cuando nadie más quería hacerlo. Cuando sea mayor quiero ser como ellos. A mí lo del ojo rojo me da mal rollo. Igual... Vamos a explorar la parte de abajo ya que me la he saltado creyendo. Me estaba creyendo muy listo yo yendo por la zona que... Ah, vale. Entiendo. Pues sí. El perro me ha engañado. ¿Cómo ha subido el perro? Secretos de los perros monje. Buenos días. ¿Usted no me habla? ¿Usted qué es el que tiene más pinta de monje normal? Es el que no me habla. Vale, parece que lo que hay encima de las... De estos pequeños... ¿Cómo se llama el nombre del sitio donde se hacen ofrendas? El ofrendatorio. Que de perfil parecía como una oveja muy mullida. Pero parece que no. ¿Esto es salir? Ah, guardar. Esto es una campana grande. Igual salir por aquí es malo. Es un cambio de área por completo. Así que vamos a hablar primero con los monjes. Hombre, Kirin. Has crecido. Deshace de las posesiones de tu hogar y libra de cargas tu alma. No desees nada. Rechaza los deseos y sé feliz. Accede a tu propio hogar del tesoro y haz uso de los tesoros de tu interior. Pero me quemaron la casa pavo. Creo que el pavo no estaba. No, en inglés no dice pavo, pero muy buena la traducción, sí. ¿Esa gente de detrás está sonriendo o está triste? Parecen tristes. Igual no les gusta estar aquí. Buenos días, señorita. Akemi. Percibo que tienes mucha gente a tu alrededor que te presta su fuerza. No alrededor, precisamente. Pero no olvides que la verdad, fuerza, proviene del interior. Si entrenas cuerpo y alma, conseguirás lo que tú te propongas sin ayuda. Pues no sabes tú bien lo del interior que me viene a mí la fuerza, oye. ¿Pero qué es? O sea, ¿qué es esa bola blanca? ¿Eso es son ojos o es otra cosa? Hombre, otro señor con pájaro. Creo que este señor no tiene cara. Wow. Vuelca tu corazón, tu mente y tu alma, incluso en los actos más pequeños. Todas las diferencias del mundo son diferencias de grado, no de tipo. La unidad es el secreto de todo. Hola, qué buena charla. Estos monjes no hacen más que escupir la primera tontería que se le ve en la cabeza. Me aburro. ¿O no han acabado? He hablado... Ah, creo que he hablado con todos los monjes. Oye, a mí este señor me parece bastante interesante. ¿Cómo hablas sin boca? ¿Me hablan las mariposas? Es curioso. De nada de que sea tan blanco me recuerda a un personaje de Marvel que estaba con los exiliados. ¿Mímico se llamaba? Tendría sentido, por si no transformaba en gente. Voy a seguir por aquello del no distraerme. ¿Qué es esa gente? ¿Eso es una máscara o es su cara el que tiene gris con ulanía? Creo que es su cara. Pues no está trabajando, ¿eh? Está ahí distrayéndose. Este personaje parece más encarnación que el resto, ¿no? Igual, ¿no? Tashi. ¡Saludos! ¿Estás viviendo aventuras? Jo, tiene que molar un montón ese enfrentarte a monstruos siempre que quieras. Me encantaría pegar tortas con mis tonfas, pero aún me queda mucho que entrenar. Lo único divertido que se puede hacer en este templo es darle mimos a ese gran perro suave y peludito. ¿Please? Por favor. Sí. Sí, eso no son tonfas, eso son columnas para aguantar el techo. Uy, cómo mola la decoración del fondo. Colorines. La señora tampoco me habla. Eso es su... No, es un gorro, ¿no? Porque parece que tiene pelo debajo del rubio. Mucha gente que no me habla. ¡Eh, perrito! Jack. Jack. Perro. Oye, te llamabas Lanshi, ¿verdad? ¡Bruf! ¡Bruf! Todos estos monjes son idiotas, ¿verdad? ¿No te apetece coserlos a mordiscos? ¡Bruf! ¡Bruf! Pues yo sí que les pegaría un mordisco. Eres un buen perro, Lanshi. Pero, uff, te apesta el aliento. ¿Qué leches tienen de comer? Bueno, tengo que irme. Gracias por el paseo, Lanshi. No, 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 no. ¿Por qué puedo seguir hablando con el Jack? Ah, pues no. Pues por aquí no es. Pues, efectivamente, tengo que ir hacia el otro lado. Igual ahora cuando vuelva a pasar algo. Porque hay una campana aquí. Igual sí que ese es el camino. No, no es el camino. No, tiene que haber algo más ahí. Porque queda mapo todavía. Supongo que luego pasará algo. Pues vamos a ir por el otro pasillo. Oh, oh. Pasan cosas. Ashna, estás demasiado acelerada. Debes descansar. Es que quiero irme. Ahora mismo. Será mejor que volvamos por la mañana. Más despejados. Cállate, Dar. Rasmi, dile algo. A ti te hace caso. Lucha por tus sueños, Ashna. Reduce este lugar a cenizas. Vale, tenéis razón. Hablaremos por la mañana. Vaya, ha salido al revés. Pero yo quería ir por el otro pasillo. No estás preparada. No estás preparada. Eres egoísta. Pues sí, sí, un poco sí. Te domina la ira. Estás confundida. No eres nada. Oye, el neguin que me está haciendo aquí el mundo. Mi cabeza. No puedo dormir. Chicos, nos vamos. Ese estúpido monjo aún no ha regresado. Es evidente que los protectores no van a volver y estoy harta de esperar sentada. Nos vamos ahora mismo. Ashna, sé paciente. Me he cansado de esperar. Es hora de pasar a la acción. Voy a probar ahí a la izquierda. A ver si ahora sí puedo ver el trozo de ese que me falta. Pues sí, toca ir por el otro pasillo. Pues igual sí que el tema de que Ashna sea un poco... Mala gente. Está hecho por guión. ¿Dónde se ha metido el cabeza de anilla? Porque el resto están todos. Que igual está hecho para que tenga un poco de redención y demás. Y le diga, no, es que tus actos imprudentes han llevado el mundo a la condenación. Oh, Dios mío, tengo que arrepentirme de ser más buena persona. Porque ser buena persona desde el principio no era una opción. Hombre, míralo. ¿Cabeza de anilla? Déjame pasar. No lo haremos. No podemos. ¿Acaso no entendés que vais a morir todos como no vayas allí? Bueno, pues nada. Ashna. Anda, eres tú. ¿Dónde están los protectores? Siguen deliberando, pero parece que allá no tienen por qué seguir haciéndolo. Tus acciones demuestran que no eres digna de escalar el monte Sumeru. Nos cuesta mucho creer que seas tú quien vaya a derrotar a Kala. Sobre todo porque demuestras poseer muchas de sus características. ¿Qué? ¿Cómo te atreves? Los monjes, junto con los protectores, llevamos muchas generaciones protegiendo esta tierra de quienes quieren hacerle daño. Sabemos bien lo que está en juego. No hay tiempo para que os pongáis a debatir si estoy preparado o no. Sal de en medio o te aparto a la fuerza. Ashna, no. Tenemos que ir. No puedes enfrentarte a un monje. ¿Y tendrás tú el valor de decirme contra quién puedo luchar? ¡Exacto! Porque no pienso permitir que cometas los mismos errores que yo. Yo seguía órdenes y ni me paré a pensar en las consecuencias. Y mira de qué me ha servido. Dar, apártate. No, no te permitiré pasar. Es por tu propio bien. ¡Wow! Oye, ¿eso siempre lo has tenido? En el aire, pulsa B para volar hacia adelante durante un breve periodo de tiempo. ¡Au! 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 Vale. ¡Au! ¡Ay! Vale, calma. ¡Ajá! ¡Ay, Ashna! Estás permitiendo que la ira te nuble el juicio. Intento salvar el mundo. ¿Acaso tengo que sentarme a esperar a que sea destruido? ¡Escucha lo que te estás diciendo! En tu estado actual, el fracaso está más que asegurado. ¡No me hables como si fueras una niña! ¡He llegado hasta aquí sin vosotros! ¡Eso es mentira! Has llegado hasta aquí con la ayuda de mucha otra gente. Pero aún no estás preparada. Tu cuerpo es fuerte, pero no has purificado la mente ni el alma. ¿Crees que la gente muera? ¿No ves que hago esto por ir viendo todos? ¿Ah, sí? Planteate si eso es así de verdad. Estoy harta de todos estos ejercicios y jueguecitos mentales. ¡Me voy! ¡Vaya! Vale, no puedo retenerte eternamente. Pues vete. Pero tendrás que vivir eternamente con las consecuencias de tus acciones. Igual que hacemos todos. Me he perdido bien. ¡Venga! ¡Para casa! Sigo teniendo a... Puedo volver a entrar. ¡Ble, ble, ble! Sigo teniendo a dar en el equipo. Curioso. Igual debería entrenar a otra gente porque creo que a Valzai no la estoy aprovechando del todo. Ajna, Raz... Bueno, Razmi sobre todo es por el ataque final. Porque es una cosa... Y Jinxen la uso bastante, pero a Valzai creo que no la estoy aprovechando. Igual me vendría bien tener otra cosa. Tendría que probar... Un rato de estos. A ver... Ah, bueno, pues nada. No había peligro. Pero yo no he... Yo he estado aquí. Yo he estado aquí. Esto es el... Es el otro lado del monte Sumero. Mira, el puente de los... Aquí yo nada... ¡Ah, yo aquí he estado! Mapa. Mapa, tú alíjate. Sí, yo hablé de este lagarto en algún vídeo anterior. A ver, os pido disculpas a todos. Ya me he tranquilizado. No soporto que la gente actúe como si supiese que es lo que más me conviene. Hemos hecho todo esto juntos. ¿Y ahora quieren detenerme porque se creen que soy una inmadura? Entiendo cómo te sientes. Pero sigo pensando que te equivocas. Ajna, actuaste de forma precipitada y madura. No había motivo para hablarles así. Creían que hacían lo correcto. Lo sé. Supongo que me recordaron a mi padre cuando me daba sermones. Lo siento mucho, chicos. Pero tenemos que hacer esto. Me preocupa lo que pueda pasar si esperamos. Lo hecho, hecho está. Ahora debemos afrontar la misión que tenemos entre nosotros. Sí, sí, oye. ¿Tú has visto la luz y un cambio de opinión de la hostia? Efectivamente. Sí, 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 sí. Esto ya lo hicimos. Y ahora tenemos nuevos poderes. Parece que es donde tenemos que ir. Para arriba encontraremos algo. Nuevos poderes para enemigos, ¿verdad? ¿Se los puede evitar o algo? ¿Qué es esa sombra? ¡Wow! ¡Eso es nuevo! ¿Me va a embestir o algo? ¡Guapa! ¡Guapa! A la que sacan barba, o sea, a la que levantan la cabeza y sacan la barba, no les puedo atacar. Curioso. Pero no me está contando cómo le estoy haciendo daño. Normalmente pone arriba a la derecha los... los golpes. ¡Wow! ¡Au! Bueno, ya está en rojo. Oye, pero... ¿Cómo se lucha contra esto? ¡Ahora, hombre! ¿Cómo se luchaba? Ah, sí. A ver... Primero... Una vez rota la defensa... ¡Rodby! ¡Fuego! A ver... ¡Wow! ¡Au! ¡Horadada la pobre! Vale... 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 Uno para arriba, uno para abajo, otro... ¿Están de aquí de dos o...? Me lo parece a mí. Bueno, pues nada. Original ha sido lo de que tuviera una barba... una barba a escudo. ¡Pixels! ¡Y... ¡Ay, mierda! ¡Au! Quería correr y no lo conseguía. ¡Uy, una cabra! Una cabra relativamente normal de fondo. Parece como que está mirando mal a un pájaro. ¿Tiene los ojos rojos? ¡Ah, qué mono! ¡Qué mono! ¡Mira qué mono! No, ¿cómo era? Ah, sí ¡Ah! No me he acordado ¡Uepa! ¿Por qué hay tantos? Bueno, ahí va Creo que no había enemigos No, sí, sí que había enemigos Había soldados, creo que había soldados Cuando vine por aquí ¡Uh! ¡Pum! ¡Hala! ¡Uy! ¡No te me acerques, bicho raro! ¡Que me acuerdo de ti! ¿Esto es de alguna leyenda o algo por el estilo? ¡Wow, cero! ¡Uopa! ¡Toma! ¡En la cara! ¿Por qué le he estado haciendo cero? ¿Por qué he estado protegido? No sé Este bicho salió en uno de los cómics de té con cerveza de la Aureli Moral Por si os interesa verlo Hacedos patreons Del bosque y esas cosas ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo llegar hasta ahí? ¡Ahí va! ¡Ah! ¿No tenía lacha yo en ese momento? Parece que esto es un poder que no tengo ¡Ah! Pues no lo tengo muy claro ¿Por qué no tengo esto? Va, da igual Ahora ya lo tengo A ver si me dejan... ¡Ah! Asumo que no luchar Ya me va a traer... ¡Uf! Me va a traer problemas en algún momento Porque no tendré suficiente experiencia para luchar contra bosses Pero bueno Me da un poquito igual No sé si hace falta Pues ya farmearé más adelante Pero si puedo ahorrarme El tener que... Luchar contra todo el mundo Mejor para el gameplay La verdad De hecho esto nuevamente está resolviendo ligeramente aburrido Debería callarme y cortarlo hasta el punto ¡Au! ¡Ay mierda que son rojos! Igual le curo ¡Aaaaaaa! ¡No! Espera ya... ¿Lleva sostén? ¿Lleva sostén? ¿Lleva sostén? O una especie de... De algo No tengo muy claro qué es Ah, que eran dos golpes Pues nada, adiós Estos bichejos son bastante apagados No me he fijado si los anteriores también tenían esta especie de sostén ¡Arriba! Todo esto ya lo dices, eh Otra vez tú Vale, ¿por qué le he hecho cero? ¿Ves? Aquí sí que salen los hits ¿Por qué no salieron los hits con la cabra? Y ahora le vuelvo a hacer cero ¡Au! ¡Ahora, hombre! ¡Uy! ¡Hostia, que guay! Como se tira para atrás No me he fijado A ver... A... 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 Guardar... ¡Uuuu! Bueno... Hacia la derecha tiene que haber algo ¿Cómo era lo de volar? Así... Vale... A ver, creo que... Vale, espera, creo que... Ah, espera, 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 que ya no me acordaba de... ¿Cómo era? ¡Bien! Vale, 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 vale Es una combinación de todo... Es una combinación de todos mis poderes ¡Ajá! ¡Victoria! A mí... A mí con secretito ¡Aaah! Bueno, pues nada ¿Qué diablos era eso? Oye, vamos a intentarlo Perro cerebelo Perro cerebelo ¡Qué cojo! ¡Ay! Tiene bocas en los hombros Y alita es el cerebro a la vista Seis ojos Montón de dientes No sé si os habéis fijado Yo me he fijado Esto va a doler Pero bueno... ¡Uuuh! ¡No! ¡No te cuidas! ¡Aaaaaah! ¡Faaaaaa! ¡Faaaaaaak! ¡Esto no es bueno! ¡Aaah! ¡Esto no es bueno! Podría ser peor, sinceramente Esto creo que no era fuego, ¿no? Pero era... ¡BOOM! ¡BOOM! ¡Aaah! ¡Vaaa! Ya siento, Razmi, que tengas que quedar ahí Siempre... ¡Au, au, au, au! ¡Au, wow! ¡Una! ¡Bum! No sé qué era eso, pero me lo ha cargado Igual debería haberlo... Ah, no, llego, vale, vale Yo en un momento creía que igual el objetivo de este bicho Era que lo paralizara con... A ver... Primero... Vamos a guardar... Este no es donde tenemos que ir, ¿verdad? O sea... O igual sí, a ver... Mapa Igual llegamos también Vamos a ver qué hay por ahí ¡Bum! Hay muchas cosas que quiero ver... Esto igual conecta ahí arriba, que también está morado Así que tiene sentido que vayamos primero por aquí ¡Uy! ¡Ay! ¡Mierda! 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 ¡Uh! ¿Vale? ¿Y esto? ¿Por qué hacha? ¡Oh, yeah! ¿Por qué hacha? Eso es arco No, hacha Igualmente, ¿por qué no estoy usando lo de ir por el techo? Wink, 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 wink Yo creo que ahí habría servido Y no lo he usado porque, pues no sé Porque me he olvidado que existía A ver ¡Ey! ¡Cómo mola esta nueva habilidad! ¿Cuánto dura esto? Bueno, bueno, bueno Todo mal, todo mal No ha salido nada bien Y si hago esto ya está ¿Por qué me estoy complicando tener la vida de esta manera? ¡Oh, venga ya! ¡Ah, que se cura! Pues nada Pues nada, todo tal y como estaba previsto ¿Dónde estoy? Ah, pues Pues al final he conectado con esto Me interesa ver que hay un poco más a la izquierda Que igual me he saltado Bueno, da igual Que seguro que ya conseguiré más habilidades Y ya volveré a recorrerlo todo Porque ahora mismo Seguramente no me valga la pena Otro bicho de estos ¡Que me dejes en paz! Puedo saltar Lo suficiente Pero igual puedo ir por ahí Por la izquierda ¡Ay! ¡Ay! ¡Socorro! A ver si ¡Ah! ¡Mierda! No esperaba Que se cayera tan deprisa ¡Ja, ja! Y esto no podía hacerlo antes ¡Ah! Mucho mejor, ¿eh? Mucho mejor así Por si acaso ¡Eva! Suerte que me he acordado Que podía hacer esto ¿Esto cómo era? No No ¿Cómo? ¿Cómo hacía para...? ¿Cómo era el champán? No me acuerdo de... A ver Vamos a mirar un momento Sacacorchos de champán Ah, con la I, vale No Esto no... No nos sirve No, pues nada No, nada Pues no sé Creo que es otra habilidad De las que me faltan Así que voy a pasar del tema Por ahora Y vamos a hacer Otras cosas Tengo que fijarme más En otros que encontremos De estos Porque Aparte de esos Temp Me da la impresión De que les han destacado Un poco más los labios Y existe la posibilidad De que Sean Las mujeres De este De esta especie De raza De Bol de arroz Podrido o algo Y por eso Atacan dando palmadas Tengo que fijarme más En los otros Porque igual Estoy sacando aquí Conclusiones erradas Me extrañaría poco Pero bueno Démosles El voto de confianza Esto ya Lo subí en su momento Joder Que me veía la pared No hay nada Uy Qué pesados Clavado La he clavado Ey perro Lushy No Lanshy Vaya ¿Ese es Lanshy? Ha llegado Antes que nosotros Creo que le quedas bien Ashna ¿Quién es un perrito Bonito y cuquito Eh perrito Blush Qué asco Dar Déjalo ya No le gusta Sí que le gusta Que sí Perrito lindo Ar Sé que estás enfadado Conmigo Pero deja de comportarte Así que das grima Blush No de grima Un poquito sí Pero Así es como se les habla A los perros ¿Qué tienes? ¿Ochenta años? Ignóralo Lanshy Venga vamos Blush 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 Ah El misterioso mastín Lanshy Te echará una pata Puedes acariciar Al perro Lanshy Se queda dormido Si lo acaricias Con ataque Generar ID La llamada Del rayo Usa Ataque especial Para cargar A un enemigo Y usa Para que le caiga Un rayo encima Mimos Perrunos Avanzados Haz dormir A Lanshy Con dos Y acariciarlo Para cargar Un ataque Que dañará Todos los enemigos Voy a tener que probarlo En algún momento Muy claramente Sí, sí, sí Vale, primero vamos a guardar Ese es el camino Así que Vamos a ver si puedo Venga Y Arriba Eso está muy alto Ahí No llego Ni de palo Puedo Atraer a este Voy a ver si venía A atacarme O algo ¿No? Nah Igual podía traerle Uy Ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cámara, gracias Dios, no me estoy metiendo ¿Esto es muerte? ¡No! Quería que me caiga a topo abajo Vamos a ir primero A ver si hay algo aquí No aparece, ¿no? No aparece No, parece que solo es lo de abajo A ver Que no nos equivoquemos ¿Dónde estoy? Vale, vale, vale ¿Qué pasa si bajo? Vale Vale Nada súper grave Tampoco Quiero ver a dónde va lo de abajo ¿Pero qué? Hacia aquí Nada Es que quiero ver qué hay abajo Antes de tirarme al vacío Ah, esto es lo que me he saltado Sí, ¿no? Sí Esta es la parte que me he saltado Antes No, me he saltado Me he saltado esta parte No lo sé He conseguido un rimsel Ya es algo ¿Qué? ¡Eje, ey! Ah, vale Entonces no Y es que estoy haciendo otro rimsel Como Que hay aquí abajo Porque no he ido nunca ¡Au! Demasiado alto No, yo aquí he estado Ah No me ataca No sé qué Yo no tengo nada contra estos bichos Opa No, pues nada Pues venga Ahora sí Ahora vamos a avanzar Y volveremos a donde estábamos antes Perdón No era mi objetivo ¿Se pasó por aquí es más fácil? No, tengo que dar más vuelta ¡Uy, Dios! Vale, creo que voy a pasar de todo esto Voy a ir directamente aquí O directamente al final Bueno, este capítulo me está quedando bastante más largo de lo que esperaba Incluso con los cortes Así que creo que lo voy a dejar aquí Aquí, aquí mismo Aquí en mitad de la nada Pero bueno, he conseguido 19 Bueno, no 19 en este capítulo Que da igual Que me lío como siempre Que lo vamos a dejar Porque ya hemos hablado con los monjes Hemos avanzado un montón en la historia Y vamos a ver que hay a la cima del sumero Yo voy a seguir avanzando Y en cuanto pase algo Pues volveré a guardar Venga, espero que os haya gustado el capítulo Y hasta la próxima ¡Nos vemos!